Música Amigos de Guanivisión, amigos estudiantes del curso del Mepardo, amigos del Divido Niño y hoy quiero rendir un saludo a los alumnos que hicieron conmigo el curso para la presentación de sus pruebas a Verónce que fueron hace ocho días a los estudiantes que vinieron de Cúcuta, Montería, Valledupar, Cartagena, Santa Marta, Ibagué y aquí de Santander algunos de Matanza, Suratá, Zapatoca y lógico Bucaramanga ellos espero que les vaya muy bien en sus pruebas IFES en lectura crítica y hoy quiero presentarles a ustedes una novela que ha sido muy cuestionada de nuestro más grande escritor colombiano, Gabriel García Márquez y aquí hay que decir algunas cosas, yo ya hablé mucho de él en todas sus obras que hemos analizado indudablemente es nuestro mayor carta de presentación en la literatura ganador del premio Nobel de Literatura un hombre extraordinario que hizo famoso aquí en América con otros escritores lo que se llamó el realismo mágico ese es Gabriel García Márquez recordemos que nació por allá en 1927 murió en el 2014 y que la obra que hoy vamos a hablar fue escrita más o menos en el 2004 es decir, cuando ella tenía más de 60 años y algunos críticos dicen que no es su mejor obra y que ya ha perdido ese realismo mágico esa imaginación y que la obra no resulta tan literariamente hablando estoy de acuerdo en algunas partes realmente la obra es muy directa la obra narra la realidad tal y como es quitándole esa magia de su vocabulario pero de todas maneras es una obra que sirve mucho para hacerle un análisis crítico unas glosas obra el nombre nomás ha causado cierto impacto uno como profesor llegar con una obra de estas para sus alumnos pues siempre es un poquito molesto y la obra se llama Memorias de mis putas tristes ese es el nombre que él le da yo voy a tratar de hacerlo lo más suave que sea mi vocabulario pero ustedes amigos lectores ojalá lo lean lean la obra para que vean directamente la forma como él narra las situaciones de la novela la novela empieza cuando un viejo de 90 años quiere hacerse un regalo y el regalo es pasar una noche loca con una adolescente que sea virgen era un hombre de mundo un hombre que había vivido en los prostíbulos entonces se acordó de una señora que tenía uno la señora Rosa Cabarcas que tenía un prostíbulo digamos clandestino la llama le plantea la situación le dice que necesita una niña virgen y ella le dice espere y yo después lo llamo pero él decía yo soy feo soy tímido pero yo simulo ser todo lo contrario es decir ser bello y ser no tímido es decir agresivo en su forma de ser este señor vivía solo y decía yo a los 90 años tengo que estoy feliz porque puedo hacer el amor mientras que otros mortales de mi edad ya están muertos eso lo hacía de pronto vivir ¿por qué? porque vivía solo este señor vivía solo en una casa que fue de sus padres y se dice uno leyendo la obra el lugar es Barranquilla la ciudad donde él vivía es Barranquilla porque García Márquez da sin nombrar la ciudad nombra por ejemplo a Prado Mar nombra a Puerto Colombia a Boca de Ceniza que son lugares muy cerquita a la ciudad de Barranquilla cuando tenía 32 años él perdió su mamá perdió su papá se pasó para la casa de sus padres y desde la ventana veía el río Magdalena le gustaba leer fue un hombre indudablemente erudito conocedor de muchas cosas y vivía de ser periodista desde mucho tiempo en el periódico de La Paz y todos los domingos escribía una columna dominical y lo querían mucho entre otras cosas era ya jubilado y escribía sus notas que a veces le cuestionaban y a veces le alababan este señor a veces le daban los achaques de la vejez como digo tenía 90 años pero desde los 50 años empezaron a olvidarse de las cosas empezó a sufrir ese Alzheimer que a veces es normal en las personas de esta edad y por ejemplo se le olvidaba donde ponía las gafas y las buscaba y las buscaba y las tenía puestas a veces desayunaba dos veces porque se le olvidaba que ya había desayunado de tal manera de que su mente ya no le funcionaba normalmente quería una noche divertida como la que él había tenido y por eso se acordó de la señora Rosa Cabarcas este señor había tenido una relación extraña con una mujer que le hacía el aseo en la casa y cuenta García Márquez y yo voy a tratar de hacerlo en la forma más menos escatológica posible cuenta que una vez vio a la niña lavando la ropa y estando agachada y le vio los muslos le inclusive le alcanzó a ver las caderas y se le fue acercando por detrás y sin que nadie advirtiera y sin ninguna oposición hace el amor con la niña pero como dice García Márquez lo hace en reversa y así vivió con ella toda la vida haciendo el amor en reversa y fue una mujer que lo amó durante 22 años sin decírselo a él y le dijo para ti sigo siendo virgen esta señora se llamaba Damiana y es un hecho interesante esa noche se alistó para irse donde Rosa Cabarcas que le había encontrado una niña y alistó el dinero llevaba cuatro pesos para la dueña del prostíbulo tres pesos para darle a la niña cinco pesos para la cena y otros gastos de tal manera de que llevaba catorce pesos que era lo que ganaba en un mes escribiendo sus artículos dominicales iba a gastar el dinero de un mes en esa noche loca como él decía se sentía a veces viejo mal vestido y llegó donde Rosa Cabarcas que era una mujer grande una madona una celestina una dueña de un prostíbulo y entró a la habitación donde estaba ya la niña una niña de catorce años y la encontró totalmente desnuda pero no tanto esperándolo a él porque la señora le había dado un poco de bromuro de valeriana y la niña estaba como dormida él empezó a contemplarla a mirarla la miró a sudar le miró que tenía unos pies grandes que sus manos estaban como ampolladas la niña trabajaba en una empresa colocándole botones a los vestidos y botones y botones y tenía magulladuras su cuerpo su piel no era tan suave era una niña morena pero sin embargo era una niña muy hermosa la ve desnuda y ese día le habían rizado el pelo la habían peinado para la ocasión le habían pinturreteado la cara le habían pintado las uñas con un esmalte de colores exagerados la niña no se despertaba y él la contemplaba la niña se voltea y la ve con toda su deslumbrante belleza desnuda sin embargo él va al baño se desviste y se acuesta cerca de la niña pero no se levantaba solamente se volteó y esa noche no hace absolutamente nada con la niña se levanta reza como todos los mañanas y después del sueño va al baño porque siempre a las 5 de la mañana él defecaba y se va se sale de la habitación donde estaba la niña pero se fue no triste se sintió contento se sintió el placer de contemplar a una bella niña desnuda lo llenó en ese momento no le faltaba la relación sexual de tal manera de que la dejó con los brazos abiertos dueño de su virgen dueña de su virginidad le dio un beso en la frente y salió ah y le dejó el dinero le dejó el dinero que le iba a dar así sin hacer nada y llegó a su casa un poco contento y era un hombre que leía por ejemplo había leído el libro episodios nacionales de Benito Pérez Galdós ese gran escritor español tenía el libro de la montaña mágica que había leído de ese otro gran escritor Thomas Mann de Alemania su primer libro fue el diccionario ilustrado de la Real Academia entonces había estudiado la gramática de Andrés Bello tenía el diccionario de latín de tal manera que era un hombre que tenía cierta cultura cierta lectura en su haber algún día había conocido a una niña que se llamaba Jimena Ortiz y entonces él se equivocó de puerta y preciso la niña estaba totalmente desnuda durmiendo a él le dio mucho pesar mucha pena quiso irse la niña lo atrajo hacia sí lo acostó boca arriba pero él no quiso hacer absolutamente nada con la niña y se enamoró fueron novios y se iban a casar pero en últimas el día del matrimonio ya preparada la boda no quiso salir la niña se fue para el extranjero volvió a los 20 años con 7 hijos y no se casó con la señora Jimena Ortiz y decía las prostitutas no me han dejado tiempo para casarme para contraer matrimonio para ser casado y volvió a su página editorial este señor llega al periódico llevaba su carta de renuncia le hacen una fiesta de los 90 años le dan regalos le regalan calzoncillos estampados le regalan un gato de angora se siente feliz hacen brindis le dan comida y los compañeros mal o bien lo querían mucho a este viejo dueña del prostíbulo a donde había ido y le dice pero ¿qué pasa contigo? la niña dice que tú no sirves para nada él no se inmuta le dice sí yo no sirvo para nada y como que trata de minimizar la conversación para no decirle absolutamente nada además la niña estaba en un estado deplorable tenía las manos enfermitas y de tal manera que no es problema no es problema suyo mejor dicho es problema mío luego le dice sigue la fiesta allí en la en el editorial del periódico y le dicen no renuncie lo necesitamos usted todavía ha trabajado en este periódico así que mejor quédese le dice que sí y vuelve y llama a Rosa Cabarcas y ellos tenían una santuiseña le decía ahora sí o sea que le tuvieran nuevamente la niña esa noche y lo mismo la encontró desnuda llegó temprano a las 10 a las 10 de la noche se acostó cerquita a ella y durmió toda la noche hasta la madrugada y vuelve otra vez y uno como lector dice pero bueno ¿qué le pasa a este señor? y una cosa que ya uno como lector lo pone en duda es bueno ¿y por qué no habla con la niña? la niña no ha dicho absolutamente una sola palabra sin embargo como que se enconchaban durmiendo pero no hacían nada él la besaba se despedía se levantaba antes de las 5 de la mañana y se iba y recuerden este señor nos recuerda que él entre los 20 y los 50 años de edad en 30 años había estado con 504 mujeres y casi la mayoría eran niñas jóvenes pero esta vez no hace nada con la niña como no sabía el nombre de la niña él le decía delgadina tal vez por su apariencia delgada o no sé qué porque le decía delgadina la señora Rosa Cabarca le quiso decir su nombre y dijo no ella para mí es delgadina y dice una frase muy interesante la edad no está en lo que en la edad perdón la edad no está en los años que uno tiene sino en los años que uno siente yo tengo muchos años pero me siento joven todavía no sé si eso es cierto o no y empezó a verla en sus sueños a sentirla a extrañarla a hacerle falta y él mismo se dio cuenta de que estaba enamorado de delgadina sin haberla tocado digamos así homosexualmente y la veía aquí viene como el realismo mágico de García Márquez y él la veía como él quería que fuera y cuando la veía le cambiaba el color de los ojos le ponía el vestido que él quería que se pusiera cantaba las canciones con ella que le gustaban y es una escena muy linda donde él solo se pone en compañía de la niña y la convierte en la forma como él la quería amar vuelve y lo llama Rebeca y le vuelve a hacerle la crítica pero usted señor otra noche sin hacerle nada y él no vuelve y lo mismo minimiza la conversación y le dice bueno si quiere le traigo una niña de más edad que también es virgen un adolescente más mayorcita dice no señora yo quiero esa delgadina usted no me la puede cambiar y le dice lo que hace es hacerle un regaño yo quiero la misma y empieza a hacer cosas que nunca había hecho compra cepillo de dientes chancletas un cuadro ramos de flores y se va a visitar la niña otra vez pero entonces ya no entra por la puerta de adelante digamos la puerta central de prostíbulo sino por detrás y lo lleva un taxista y el taxista le dice oiga mucho cuidado porque aquí matan la gente y él le responde no importa si me matan por amor está muy bien y vuelve lo mismo se acuesta con ella la siente de carne y hueso no le hizo nada y con un lápiz labial escribió en el espejo esta frase vamos a morirnos de soledad luego le cogió la mano y le pintó le tomó como las huellas de la mano las niñas de la mano y se la llevó una pitoniza para que estudiara comer a la niña y le dice ella va a tener una herencia se va a casar va a tener más o menos siete hijos pero no va a quedarse sino en tres y entonces así empezó a conocerla más porque ellos no hablaban una cosa de García Márquez se fue para la casa y cambió ordenó la biblioteca él había vendido casi toda la casa menos la biblioteca la barrió y se volvió otro y empezó a decir yo estoy loco de amor es decir por primera vez este hombre que había convivido que había dormido con más de 600 mujeres por primera vez estaba enamorado de la vida ya uno como lector dice bueno aquí hay que concluir el sexo es una cosa y el amor es otro es otra cosa es interesante el planteamiento y se le puede hacer esa lectura crítica que en la novela el sexo no es amor y él decía estoy loco de amor cambió sus hábitos los lectores empezaron a felicitarlo porque empezó a escribir sobre la nostalgia en el periódico a escribir sobre romanticismo y a esa edad se volvió famoso como escritor de artículos en el periódico de la paz la señora Rebeca perdón la señora Rosa Cabarcas viendo esta situación sabiendo que no le hacía nada pero que ella era la única le dice ¿por qué no te casas con ella? te sale más barato que pagar la habitación todas las noches alguna vez la niña se enfermó bastante la encontró con fiebre y entonces él se preocupó mucho por la niña sin embargo quedó bien y escribió en el espejo otra frase niña mía estamos solos en el mundo ya uno empieza como lector a mirar la soledad de él y de la niña y le dejó escrito con lápiz labial en el espejo niña estamos solos en el mundo y empezó a verla que se estaba poniendo mayor que iba creciendo que físicamente iba cambiando con cambios muy como repentinos muy rápidos el 5 de diciembre ella cumplía años y le dice a la señora dueña del prostíbulo bueno que le regalo y la señora se le viene a casa y dice regálele una bicicleta pero una bicicleta para qué dice no es que ella pobrecita le toca atravesar dos veces la ciudad en la mañana y en la tarde y le toca a pie y entonces lo convence y compra la mejor bicicleta que había en el pueblo y antes de llevársela se pone a dar vueltas el viejo de 90 años casi 91 feliz en la bicicleta que iba a ser de su amada de Delgadina y ese ese diciembre fue regular porque el 24 de diciembre y el 31 no podía pasar con ella la niña tenía que estar con su familia no le gustaban los aguinaldos ni la pólvora ni Papá Noel ni nada de esas cosas el pobre viejo en su soledad y empezó a visitarla después de diciembre y empezó como a culturizarla le leyó El Principito esa extraordinaria novela infantil le leyó El Principito la niña estaba empezando a leer y a escribir le leyó los cuentos de Charles Perrault ese gran creador francés del cuento Caperucita Roja por ejemplo le leyó Las Mil y Una Noches y se dormía abrazado a la niña una noche la niña volvió a mirarlo y le sonrió y él como no hablaba con ella como que entendió ese discurso como que ese acto semiótico de reírse con él fue como un paliativo muy hermoso para el abuelo sin embargo estando durmiendo a medianoche le golpean la puerta y era la dueña del prostíbulo le dice levántese tuvimos un problema gravísimo dijo ¿qué pasó? dijo que al señor JMB no da el nombre García Márquez tampoco el señor JMB que es un banquero muy famoso lo acaban de matar en la habitación lo mataron apuñaladas viene la policía es mejor que se vaya llévese la niña dice no, no él no, no no quería con la niña sino tal vez en el cuarto no se la lleva y él se va luego va al periódico las noticias es como un escándalo en el pueblo en Barranquilla en este caso si es que es de la ciudad y él empieza a buscar a la señora Rosa que ¿qué le ha pasado? nada va a la casa al prostíbulo y lo habían sellado pero por problemas de higiene más que el conflicto le dice y alguna vez no llama le dice y delgadina dice después le cuento pero no le cuenta nada y él empieza a sufrir a llorar y él pensaba que a la niña le había pasado algo alguna vez sabe que hay dos niñas muertas jóvenes se va para el anfiteatro se va para para el lugar para la morgue a ver si una de ellas era su delgadina y no otra vez lee en el periódico que una niña joven ciclista fue atropellada por un bus y también se va y cree que es delgadina y no por fortuna no era luego vio a una niña muy linda en una bicicleta y él se fue pensó que era delgadina y se fue en carrera persiguiendo la bicicleta pero entonces él no la conocía decía yo no conozco a delgadina con ropa yo la conozco desnuda entonces a esta no la conozco no sé si es ella o no es ella y se le pierde la buscaba en los hospitales alguna vez hay una niña herida y cree que es ella es decir un sufrimiento extremo por la salud de la niña que más les cuento volvió a llamar a la señora esta volvió y lo llamó y le dijo bueno ahora sí que era el santo y seña y va otra vez a la habitación con la niña y la ve pero la ve totalmente diferente no era la misma delgadina mire mire como la ve les cuento sus pechos habían crecido voluminosamente ya no le cabían en las manos lo mismo que sus caderas él le gustaban los cambios pero no estos la niña llevaba pestañas postizas uñas esmaltadas rojas o negras o azules le habían echado perfume pero en exceso que en lugar de agradarle el olor le causaba fastidio tenía un traje en la silla de lentejuelas tenía anillos zapatillas finas y dice esta no es delgadina esta es una prostituta y la niña no decía nada y le pega ese grito tú eres una prostituta y entonces se viene la otra señora a defenderla la señora dueña la rosa cabarca le dice prostitutas a ambas y las insulta terriblemente rompe las cosas de la habitación y sale y la señora le grita ya le hago la cuenta de los daños que me causó que había pasado la señora rosa cabarca después de de que vino la policía se llevó el cadáver y vieron que la niña no tenía nada que ver en el asesinato ella se la llevó y le vendió la virginidad a un cacao a un señor de mucha plata y se fueron para Cartagena a Luna de Miel y ella iba pegada ahí con ella entonces la niña ya había perdido la virginidad pero no con este abuelo de 90 años que tampoco sabemos su nombre entonces ella le cuenta a él le dice mire no se preocupe ella no es ninguna prostituta para todo el mundo el vestido que ella trae es mío yo se lo presté para la ocasión yo fui la que la mandé a pintar yo le compré las zapatillas las joyas que usted ve no son legítimas son fantasías son de vidrio entonces él no como que no le cree mucho y se encuentra alguna vez con una señora que se llamaba Casilda Armenia que había sido su amante le cuenta que él está destrozado y se van para Puerto Colombia y almuerzan y la señora lo lleva a la casa pero también con ella no hace absolutamente nada y decía él no hay peor desgracia que morir solo empieza a sentir la inmensa soledad de la muerte después del almuerzo allí en Puerto Colombia después consigue dinero para pagarle los daños a Rosa Cabarcas allá en la habitación el día que la trató mal vendió un cuadro famoso que su madre le había regalado y se siente como enfermo y va y quiere vender unas joyas que él tenía y que inclusive le había regalado a la niña y la lleva a una casa de empeño a una parte donde compran joyas y le dice estas joyas son basura estas joyas son de vidrio y dice no pero si son de mi mamá y el tipo va y mira en unos libros y dice si es cierto las joyas de su mamá eran estas pero aquí vinieron a venderlas estas son joyas falsificadas y empieza a sentir la pobreza ese hombre se vuelve donde la niña pobre y fue al médico y el médico lo examina y le dice usted para los 91 años está bien llegó a la casa y se acostó boca arriba y ya empezó a sentir como que la muerte llegaba por él pero estaba feliz por el amor que sentía por delgadina y sin saberlo se murió esa es la obra historia de mis putas tristes es el amor inmenso de un hombre con una niña con la cual nunca tuvo una relación sexual un hombre que ya el amor lo disfrutaba dándole besos a la niña mirándola contemplándola y ayudándola quiero leerle amigos televidentes estudiantes unas frases que hay en la novela para que entiendan un poquito más el contexto de la novela dice como empieza la obra el año de mis 90 años quise regalarme una noche de amor loco loca perdón de un amor loca con una adolescente virgen una noche loca y no hizo nada las prostitutas no me dejaron tiempo para ser casado recuerden que tuvo más de 500 mujeres niñas la edad no es la que uno tiene sino la que uno siente una frase bastante filosófica el sexo es el consuelo que uno tiene cuando no le alcanza el amor o sea que cuando uno no es capaz de amar cuando uno no ama cuando uno no lo aman solamente hay que conformarse solamente con el sexo el amor me enseñó demasiado tarde que uno se arregla para alguien se viste y se perfuma para alguien cuando uno está enamorado o está de novio lociones vienen y lociones van no hay peor desgracia que morir solos la soledad esta obra tiene cosas importantes podemos hacerle un análisis crítico a la novela primero que todo está escrito en primera persona omnisciente donde él empieza a contar toda su vida casi en forma lineal aunque en algunas partes se devuelve y en algunas partes adelante el tiempo García Márquez yo pienso que como escribió la obra en 2004 que ya tenía más de 60 años si realmente la obra me parece a mí ha perdido un poco de esa capacidad de realismo mágico que tenía habla de amor pero era un amor diferente un amor en que el hombre lo idealiza a través del personaje a través de los besos quitándole toda la parte sexual se puede amar sin sexo ustedes pueden opinar aquí hay otra cosa que también hay que tratar y que la novela lo deje entrever este señor en esta época es eso que llaman un viejo verde más de 504 niñas que fueron a la cama con él quiere darse una noche loca con una niña de 14 años esto nos lleva a pensar cuántas personas hoy en el mundo se aprovechan de la ingenuidad de las niñas para cometer actos de aberración sexual luego este señor protagonista no es un santo y le preguntaban bueno pero usted se puede ir para la cárcel yo tranquilo que los concejales los políticos y los alcaldes van también a los prostíbulos esa es su defensa yo lo hago porque los gobernantes también lo hacen no sé qué validez tenga eso en este análisis que estoy haciendo la señora Rosa Cabarcas cuántas Rosas cabarcas no hay en el mundo proxenetas vendedoras de niños para que sean violados para que sean maltratados para que sexualmente sean abusados lastimosamente Rosas Cabarcas hay muchas y a veces son las mismas mamás las que ponen en venta la virginidad de sus hijos qué desgraciada situación la niñez ingenuas niñas ingenuas que caen en brazos de viejos verdes la rutina del señor donde llega un momento en que el sexo ya prácticamente no lo satisface necesitaba amor afecto cariño sentimientos no le colocan nombres a los personajes esta es la novela memoria de mis putas tristes una novela que a algunos no les gusta por lo escatológica por lo vulgar por lo grosera pero contada como yo la conté es una novela prácticamente interesante para analizarla y para hacerle una lectura crítica nos vemos la próxima semana estimados estudiantes y amigos televidentes de Buenavisión